Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal Sebas MC y en el día de hoy La verdad es que la vamos a pasar muy mal, ya les digo yo que la vamos a pasar muy mal Y es que, pues bueno, obviamente como ya lo vieron estamos en el modo de juego Skywars Y la última vez que jugamos Skywars, pues la verdad es que no salió que el agaso Que el agaso, no, y justamente era el tema que les iba a tocar ahorita, no, 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 no A ver, la última vez que jugamos Skywars, no salió tan bien por el tema de lag y por el tema del teclado Porque se necesita ser muy rápido y no tener ni lag, ni, bueno, pues ni un mal teclado, no, obviamente Pero dije, ah bueno, ahorita no me está fallando tanto el teclado y ahorita no tengo tanto lag Bueno, vamos a jugar un poquito de Skywars porque la última vez salió tremendísimamente mal Esquizofrénicamente mal, como la Raiders, no, no es cierto No, 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 quiten ese chiste todo feo Pero bueno, siguiendo con el tema Quería jugar, pues un poco aquí de Skywars porque según yo ya había mejorado Pero pues si estamos volviendo con el lag, miren cuánto tiempo me tomó en encontrar otra partida Pues la verdad es que yo lo veo un poco difícil Pero a ver, no pasa nada, todo sea porque quede bien, ¿vale? Pues vamos a ver qué sale, ya estamos en la siguiente partidita Y lo malo es que entre partida y partida, eso sí es que me sigue tardando en cargar Creo yo que ya un poco menos, pero pues sí, lamentablemente me sigue tardando en cargar Y es más, creo que sí tengo equipo Es más, ni siquiera me han puesto en un equipo Eh, wow, qué lento y se supone que este modo de juego debe ser de los más rápidos Mientras que mi compañero ya se ha hecho todo, ¿no? Mientras que mi compañero ya se ha hecho todo, bueno, pues ahí ya está Te construyo compañero, te construyo, vale Quito aquí, como no habías abierto ese Bueno, yo me paso ya por acá Ahí estamos, saltados y vamos a ver qué nos sale por acá Vamos a ver, según yo nadie llega, ahí estamos Esto por acá, vale, me gusta Y veamos esto de acá, vale Y acá, uy, más cofres Lo malo de este modo de juego es que ya quitaron pues el... ¿Cómo se llama esta cosa? Ahí estamos Lo malo de este modo de juego es que ya quitaron los globos, pero bueno No sé si eso es malo o bueno Que hayan quitado los globos Ustedes digan, ¿es malo o bueno? Eso tal vez sea bueno porque nos ayuda, nos da un poco más de ventaja, ¿no? Yo digo que sí, nos da un poco más de ventaja Eh, me hace falta por ahí una pechera Me encantaría tener pechera, pero bueno Vamos Tiramos ahí tantito a la chava Bueno, si no la tiramos Le bajamos tantita ¡Wow! Vamos, aléjate Aléjate Que alguien más le dé Que alguien más le dé Sebas, pero quítate tantito tú Uy, no Sebas, pero quítate tantito el control Quítate tantito esa cámara Vamos a jugar de nuevo, ¿vale? Vamos a jugar otra partidita Eh, a ver ahora cuánto nos toma en llevar Y es que ya me estoy quedando sin plática Sin tema de conversación con ustedes Ahí estamos, 16 segundos Espero que ahora Ah, miren, miren, miren Cuando se traba es que ya nos está llevando Cuando se empieza a trabar Es que ya nos está llevando Vamos a ver Eh, se escuchó ese golpe No sé Eh, vamos a ver Eh, qué tal Ahora Bueno, pues que Ah, miren Ahora no nos tardó tanto Justamente es lo que les iba a decir Y no nos tardó tanto en entrar Vale Salimos 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 Vale, vale, vale A ver, tomo esto A ver, me hago la tryhard Me hago la tryhard No lo sé ustedes No, no me la hago 100% Y ahora de aquí para dónde es Aquí Sería para acá Pum Pum No, no me hago la tryhard Para qué nos hacemos No me hago la tryhard Mejor me quedo aquí No me digas que me vas a matar No me digas que me vas a matar Compañero A ver Eh, pues sí Que me hago la tryhard Que me hago la tryhard Eh, nos vamos Full tryhard Y lo tiramos Buenísima Lo matamos con la tryhard Lo matamos con la tryhard Ahí estamos Pasamos de aquí para acá A ver Uy, se cayó solita Se cayó solita Y, eh Es que la pobre tiene lag Es que la pobre tiene lag Pues aquí No hay muchas cosas Bueno Al menos me salió Esa bola de fuego Vale Cada vez Más bolas de fuego No sé Me llevo esto Que de hecho De donde yo vine De la isla Donde yo vine Había un poco de Eh, había arcos Eh Ahorita Me encantaría tomar arcos Que mal que no Que no los aproveché Y todo por querer Hacerme la tryhard No aproveché esos arcos Por querer hacerme la tryhard Es que de verdad Sebas Eh, sebas va muy mal Ahí estamos De aquí por acá De aquí por acá Ah, miren No 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 Eh, vámonos Guajaja 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 No lo vi Yo quería ir a por los demás cofres Yo quería ir a Miren Miren Puede que no sea un pro Aquí En este modo juego Pero, eh Es que bueno Más que nada el PvP No es tanto estrategia Si no es que De la nada Te sale cada full emerald Como este Y obviamente No tienes estrategia Contra un full emerald Si de la nada No tienes una pechera Y te llega otro full diamante Entonces Aquí el PvP No es como que Te represente mucho Porque pues No es tanta estrategia ¿Saben? Y pues vamos a ver Que tal nos va La partida siguiente Miren Tal vez no ganaremos Partidas aquí Pero es divertido Si Si es divertido Este modo de juego A ver Vamos Eh Vamos a ver En 4 En 3 2 Uy Y aparte Ah no Creí que nos había tocado solos Vale Tomamos obviamente Esto 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 Vale Y ahora nos venimos para acá Bloques 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 Vale Ahora si ya No me quiero hacer la traiga Vale A ver Que se peleen ellos Que se peleen ellos Que Como es que ya tan rápido Tuvo todo eso Como es que ya tan rápido Ah pues Que me muera Que me maten Vale Que me maten Como es que tan Que A ver Que Diganos Es que suerte se debe tener Para salir con botas de iron Espada de iron Y pechera de diamante Que suerte Si miren mi compañero Como va Y yo igual Bueno Los de al lado Y yo no íbamos tan bien equipados Que suerte Eso Eso puede pasar Eso debe ser Uno en un En un millón Y justamente Me toca A la de mi Y justamente Me toca A la de mi Bueno Menos mal que el juego Por si solo es divertido El modo Por si solo es divertido Pero es que Y se me queda trabado el mouse Ya Ya se me trabó Cuando pase eso Bueno Pues solo hago Estoy listo A ver Vamos Que sale Esto Uy Espadita de iron Ahí estamos Ahí estamos Y ahí estamos Vale Ahora si vamos A ver Brincamos por aquí Es que Va un poco Trabada El juego Va un poco Trabado el juego No se ustedes Pero va un poco Trabado el juego Compañera Ahí habían cosas Que te podrían Beneficiar A ver ¿Quieres construir? No No quieres construir Bueno Construyo yo Construyo yo Vale Pasamos Es que Llevo demasiado lag Lo tiramos No lo tiramos No lo tiramos Es que Llevo Llevo demasiado lag Es que Llevo yo Demasiado lag Evo Compañera Ah bueno No No estás por donde Yo me quedé De verdad No Es que Llevo demasiado Bueno Ya ni siquiera Slag Es más bien En mi computadora Gritando de desesperación Trabada No aguanta tanto Tal vez si me bajo Los gráficos tantito No lo sé Tal vez se verá Un poco menos calidad Pero pues yo creo Que la solución Sería eso Porque se está Trabando demasiado Así que bueno Tal vez sea porque Estoy cambiando Muy seguido De partidas A ver Veamos Me bajo tantito Los gráficos Configuración Ahí estamos Me los bajo uno Que creo que es Lo que más se puede Tuve la pose Y yo Es en serio Que No pasa nada Obviamente Me terminas ganando El pico Me lo pusieron De otro lado Si no El pico Me lo pusieron De otro lado Ay Compañera Y me abandona Encima Y me abandona Encima Ah bueno Pues muchas gracias Está bien Está bien Es una buena técnica Se ve que juega Se ve que juega Se ve que juega A ver Que me va a sacar De aquí Que me va a sacar De aquí Vale Una interpel Me deja Que grande La compañera A quien me lanzo Me lanzo Obviamente No Obviamente No Me lanzo Obviamente No A ver Somos los cazadores Y se sube Y se sube Vale Los cazadores Por el momento Andan cazando Demasiado Eh Lo estábamos Disfrutando Pero es que miren Un pvp Obviamente Yo no lo Podría Jugar Así Es que un pvp Obviamente Yo no lo Podría Jugar Así Un pvp Obviamente Yo no Lo podría Jugar Así Bastante Obvio Obvio Que no Obvio Que no Podría Jugar Un pvp Así Eh Bueno Pues Básicamente Con Demasiado La Tanta Trabada A ver Jugamos La última Partidita A ver Que tal Sale Lo que Si es Que el Modo Me gusta Porque Aunque No Se siente Algo Como Emotion Si Se siente Como Tipo Emotion Así Que Bueno Aún Así Me gusta Aunque No Gano Lo Disfruto Y Dejen Ustedes En los Comentarios Quieren Que siga Atrayendo Este Modo De Juego Siempre Y Cuando No Tenga Lag Porque Bueno La Verdad Es Que A mí Me gusta Pero No Se Puede Que Ustedes No Les Guste Tanto Y Aprovechando Este Corte Aprovecho Obviamente Para decir Repárame La Rebundancia Que Dice La Lienda Que Los Que Se Suscriben A Este Canal Terminan Siendo Unos Tremendos Pros En El Pvp Así Que No Se Ustedes Pero Yo Se Las Dejo Pero Yo Se Las Dejo Tomo Esto Y Tomo Esto Vale Pasamos Pasamos La Pechera Creo Que La Pechera Vendría Siendo De Lo Más Importante No Me Tantito Ahí Estamos Súper Velocidad Me Van A Matar No Si Y Encima Que Son Dos Y Encima Que Son Dos Y Aquí Hay Otros Dos Vale Vale Como Me Salve Vale Como Me Salve Vamos Vamos Que Le doy Ahí En Su Cabe Que Si Quieres Venir En La Cabecita Te Doy Bueno Es Que Yo También Ah Creo Que No Se Cura La En Este Juego Verdad Creo Que No Se Cura La Vida En Este Juego Con Razón Yo Estaba Esperando A Que Se Me Cure Y De Un Simple Espaso Me Ganó Pero Bueno Dejen En Los Comentarios Si Le Like Y Comentar